Por su parte, la secretaria general del Partido Patriota y actual vicepresidenta de la República, en grito Roxana Valdetti Elías, ha negado que existan en el seno del partido oficial dos alas, una que podríamos llamar roxandrista y la otra, pues, perez molimista. La vicepresidenta Roxana Valdetti, en su calidad de secretaria general del Partido Patriota, la vicepresidenta, ocultando su molestia, aseguró que no existe ningún divisionismo entre las filas del Partido Patriota. Doctor Pérez Molina, ¿qué me pudiera decir de esto? ¿De qué medio es usted? Canal Antiguo, ahorita me acaban de pasar en la info. Bueno, se me hace que la informaron mal. Yo tengo comunicación con mis compañeros del Congreso, el jefe de bancada dio una conferencia de prensa al salir, salieron juntos, están en el pleno, están trabajando. Aquí no es Otto Pérez y Roxana Valdetti, aquí es el gobierno de Guatemala, somos un equipo. Y esa división que alguien se ha encargado de imaginar no existe. Los diputados son patriotas, los 61, y esperamos que los 61 se conviertan en más, porque tengo todavía citas pendientes de algunos diputados que están pidiéndonos ingresar al partido, pero obviamente hay que hacer la consulta. Y creo que está mal informada. Ellos están todos adentro y están contentos trabajando.